En Panamá no decimos Tomo en cuatro, digo, tomo cuatro En Panamá no decimos Vecino, por favor, baje la voz Decimos ¡Ve a la fucking bulla! En Panamá no decimos ¿Podrían dejar de besuquearse al frente mío? Decimos ¡Coño, búsquese un push! En Panamá no decimos La capacidad del autobús está hasta el tope No podrán subir Decimos ¡Oiga, oiga, córranse para atrás! Los puestos de la izquierda son de a tres ¡Ey, bájate si no te gusta, háganse para atrás! En Panamá no decimos Ninguno de mis subordinados respeta mi cargo de presidente Y están creando una crisis que se me escapa de las manos Decimos ¡Yo no estoy hecho de leche condensada! En Panamá no decimos Estamos en el 2020 Y todos los seres humanos merecen el mismo nivel de respeto y derechos ¡Ellos son gays! Los gays no pueden entrar aquí Nosotros les dijimos que no son gays ¡Ellos son gays! ¡Ellos son gays! ¿Quién será? ¡Qué bolas tienes! ¡Qué bolas tienes! En Panamá no decimos Han abusado de tu confianza por enésima vez Decimos Te tienen de chuchita Mira Te cogieron de chuchita En Panamá no decimos Estás aprovechándote de la situación para no hacer esfuerzo alguno Decimos Estás cogiendo los mangos bajitos Te estoy viendo En Panamá no decimos Llevo varios días sin comer Y creo que estoy generando una úlcera en el estómago Decimos Tengo la panza pegada al espinazo, loco Mira, ya me puede ver del lado de allá Me puedo arrascar la espalda de acá adelante No tengo saldo ni palpeo, loco Estoy pegado, pegado En Panamá no decimos Pareces admirar demasiado las cualidades y los ideales de dicha persona Decimos Ah, ya pues Báñalo y tómate el agua a tu un té Coño, lambón Cárgalo encima, pues Ah, pues ahora sí Póntele de vientre de alquiler, pues Que te preñe Que, pues ¡Ay! Coño En Panamá no decimos Me está ocurriendo algo terriblemente grave Que podría tener repercusiones a largo plazo Decimos Una vaina ahí Pero dime, cuéntame No, no, una vaina ahí No, pero te ves jodido, hermano Cuéntame qué te está pasando No, no voy a hacer un sida Es algo malo, hermano Una vaina ahí, loco ¿De qué hablo? ¿Foco? ¿Te has pagado qué tres? Sí, loco, vamos No, 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 no ¡Gracias!